¡Suscríbete al canal! 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 Él recibió un golpe aquí ahora en la frente, fruto del accidente, afortunadamente iba con su familia, no le pasó nada. ¿De dónde ustedes venían, hermano? Veníamos de la presa de Tavera. Ustedes venían a una velocidad prudente. ¿Cómo te impacta el camión? Porque vemos que el golpe es delante del carro que está. El camión venía simplemente cruzando ahí. Enfócame ahí, mira, lo que él va hablando. El camión venía por ese cruce. El camión venía cruzando ahí y no me dio tiempo ni siquiera a frenar. Solamente pude decir, Dios mío, sálvano, porque ni siquiera pude pisar el freno. ¿Qué te dicen los agentes de la DGC de en cuanto a esto? Porque esto siempre va al tribunal de tránsito. No, no hemos hablado nada sobre eso. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Michael Hernández. ¿Tu hijo está aquí? No hay nadie grave, gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Bueno, señoras y señores, muchas gracias, hermano, que te me cuide. Chócame a la IV, no te me vayas. Se salvó su familia, gracias a Dios. Enfócame ahí de nuevo. En ese cruce fue, en ese cruce fue, que fue impactado por el camión. Él dice que venía de Jarabacoa y vino ese camión de repente. Fue y le dio ese fuetazo. Afortunadamente, él, su familia, no salieron con heridas graves, solo pérdidas materiales. Allá va el joven con el carro. Hacer el procedimiento legal aquí. Vamos a despedir con imágenes. El Wii U sigue pegado llevándole las incidencias más electrizantes y las noticias calientes. Vengo ahora, Wii U. De último minuto, aquí venimos de grabar un accidente y nos encontramos otro accidente aquí ahora. Este motor fue impactado por la ambulancia. Aquí no sabemos aquí de qué manera fue. Vemos una persona aquí que está llorando ahora aquí. Parece que no es de gravedad lo que acaba de ocurrir en La Vega. Se está volviendo un desastreto. Ay, mi madre, cuántos accidentes están ocurriendo en la ciudad de La Vega. Aquí le está socorriendo a la gente del 911. Nadie quiere chocar, pero no está descontrolado aquí ahora. Cómo está el tránsito aquí, señores. Y esta ambulancia, ay, va a chocar todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué velocidad que este hombre tiene encima? Llegan a atender a la joven aquí ahora. Otro accidente acaba de ocurrir y no bien llegamos de grabar uno ahora. Y luego de no ver el tema. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!